Bueno, buenas noches. Voy a adelantar un poco el tema. Vamos a tratar un poco de la minería no formal, otras veces llamada minería artesanal o de pequeña escala, minería informal, pero vamos a hacer la diferenciación con lo que se refiere a minería ilegal, que creo que es un término ya conocido, que es el tipo de minería que se hace en lugares donde no se tiene permiso. La reserva natural, se nos acercan los ríos, leches ríos, etc. Adelante, por favor, Melba. Bien, la siguiente, por favor. El tema lo vamos a tratar en estos... Siguiente, por favor. Vamos a tratar en los cinco puntos. Ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a hacer primero una presentación rápida de la minería en estadísticas. Digamos cómo está la minería peruana a nivel mundial, cómo es la producción a nivel mundial también. Luego vamos a ver cómo influencia la producción de la minería, de la pequeña minería y la minería artesanal en la producción de las cifras oficiales que se tienen por exportación contra las cifras de producción. Luego vamos a ver cómo, qué oportunidades podría brindar la minería no formal, considerando también tomar algunos aspectos de este estudio de competitividad minera que realizó el Instituto el año pasado. Siguiente, por favor. Vamos a hablar en términos generales de los temas de la formalización, los hechos relevantes, problemas, desafíos y algunas iniciativas que podrían incentivar a que los mineros se comprometan en formalizarse. Finalmente, vamos a hablar de los temas pendientes, como son temas de legislación, los incentivos, beneficios que puedan lograr que la formalización avance. Y asimismo se menciona cómo podría participar la gran minería o la mediana minería en apoyar la formalización. Este es un gráfico que nos muestra que la producción mundial del oro está en el orden de las 3.000 toneladas y que más o menos hacia el año 2020 la producción ya dejó, ya cesó de crecer. Siguiente, por favor. Acá podemos ver la forma como la producción ha cesado y también cómo está en distintos estratos. El estato inferior es Sudamérica, Centroamérica, sigue Asia, África, Norteamérica, el amarillo, Oceanía, el azul y verde son las repúblicas rusas y soviéticas. La minería informal o la minería no formal normalmente se produce en los tres primeros eslabones, Sudamérica, Asia y África, que es donde se tiene la mayor concentración de este tipo de minería. Siguiente, por favor. Pasando al Perú, este es un gráfico de las estadísticas desde el año 2011 al 2019. Las barras azules son las producciones en miles de kilos o toneladas, miles de kilos de cada año. Podemos ver, por ejemplo, que en el año 2011 la producción era del orden de 159 toneladas, 159 toneladas, perdón, de la gran minería o mediana minería y bajaba a 6.000 de la minería, pequeña minería y prácticamente inexistente la minería artesanal. Y así como vamos, avanzan los años, la minería formal, la gran minería o mediana minería iba disminuyendo su producción y llegaba a valores de 110 toneladas, mientras la minería artesanal y la pequeña minería han ido incrementando a partir de los, digamos, la pequeña minería gradualmente, pero la artesanal se ha sufrido un incremento importante por el año 2015 y 2016. En base a la información estadística, en este caso lo que se muestra es algo del Banco Central de Reservas, donde muestran la producción para los distintos metales y se muestra la producción del oro que llega a 6.000 toneladas en la columna del centro. Realmente lo veo muy borroso, yo no sé si ustedes pueden ver bien, pero está muy mala la producción. Vemos que, la siguiente por favor, comparando las estadísticas de la producción que emite el Ministerio de Energía y Minas y la de Exportación del BCR, vemos que existe una diferencia entre lo que se produce y lo que se exporta. Y esa diferencia puede llegar, en algunos casos, la última columna muestra en toneladas, de tener valores que podían variar entre 40 y 60 toneladas. Entonces, vemos que acá hay una brecha que definitivamente proviene de una minería no formal, una minería que no se declara, una minería que sale sin registro, podemos agregar que sin pagar impuestos, etc. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Un poco, digamos, el esquema de lo que es la gran minería, mediana minería, y de acuerdo a su tamaño de producción. Ustedes conocen muy bien que la gran minería es la que tiene una mayor productividad, mientras que hacia la minería artesanal la productividad es más baja, es una minería de intensa trabajo manual, mientras que la gran minería es intensamente mecanizada. Y en lo que respecta a la aceptación en el entorno social, vemos que la gran minería es la que tiene menos aceptación, y la minería artesanal tiene una mejor aceptación entre el público general. La siguiente, por favor. Entonces, lo que puede hacer es de que si nosotros lograríamos, se logra que la minería no formal entre a la cadena productiva de la minería nacional, yo pienso que estas son las principales oportunidades que se podrían tener. Primero, se agregaría al potencial geológico del país todos los recursos auríferos silonianos que actualmente son explotados de manera irregular por la minería artesanal o pequeña minería. Esta podría movilizar la economía de las sanas altoandinas, donde no se puede ni sembrar ni crear animales porque existe escasez de pasto. Consecuentemente, ayudaría a mejorar la infraestructura local en términos de fuentes de trabajo, más remunerados, y también va a haber mayor fuentes de infraestructura, como por ejemplo, se ha hablado mucho en la exposición anterior de la energía rural. Muchas veces la energía rural tiene que ser subsidiada por el Estado, y cuando se tenga esta pequeña minería en pequeñas fuentes de consumo, entonces sí va a haber consumo de esto y se va a poder financiar este tipo de proyectos. Con referencia a las instituciones o regulación, una mejora, una integración de la pequeña minería, haría posible que exista una mejor gobernanza regional, porque ya que estas pequeñas empresas artesanales o pequeñas minerías requieren ser, tienen que ser auditadas y supervisadas. Y en lo referente al entorno nacional, una minería artesanal o pequeña escala abriría la posibilidad de que las comunidades puedan tener una fuente alternativa de trabajo y sean más pereables a la minería en general, permitiendo mejorar la aceptación de esto. Siguiente, por favor. Hablamos un poco del tema de formalización. Estas son ideas o, digamos, cosas relevantes que creo que son importantes tenerlas presentes en el concepto de la formalización. Aproximadamente entre 90 y 95% de la minería no formal se realiza en concesiones de terceros, normalmente mediana y gran minería. En igual porcentaje o muy similar a la minería informal se realiza en terrenos pertenecientes a comunidades y solamente en pocos casos en terrenos seriazos del Estado. Existe alrededor de 500.000 mineros informales que tienen su registro integral de formalización. según las distintas estadísticas que tiene el MEN o la Sociedad de Minería, sin embargo, hay un gran porcentaje de estos que no trabajan en sus labores. Si uno analiza las estadísticas del MEN, ve muchos nombres, pero muchos de ellos son nombres duplicados. Yo creo que hay una, con las nuevas, digamos, leyes, hay una forma, va a haber una forma, ha salido recientemente en enero, un reglamento donde los mineros artesanales van a tener que empezar a declarar igual que un estamin que hace una mediana minería, una gran minería. Entonces, yo creo que eso va a ser una forma de pulir esta relación de los mineros informales. Luego, el Estado peruano tiene ya mucho tiempo trabajando y los resultados no son significativos. Y si bien la legislación ha sido simplificada en muchas ocasiones y a veces extendida en plazos, aún le resulta el minero complicado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué hay resistencia a la formalización por parte de los pequeños mineros? El minero, en principio, el minero formalizado, a veces no percibe ninguna ventaja comparativa al formalizarse. Además de tener un carnet, etcétera, no tiene una, digamos, no percibe todavía que existe una diferencia con aquellos que no están formalizados. Y los que se formalizan reciben, por el contrario, una presión de parte de la SUNAT porque son muy exigentes con las obligaciones, como deben ser, claro. Y por lo que prefieren hacer, cumplir la principal labor que es la facturación, lo hacen a través de unas terceras personas que le llaman los facturadores. Y estas personas han creado un negocio muy rentable y que lo que hacen es simplemente blanquear la venta. Hay líderes en las agrupaciones de los mineros artesanos que, apoyados por políticos, intentan, hace ya varios años, pasar reglamentos o leyes que reviertan para hacer que el Estado revierta las concesiones que denominan ociosas y que se las sean los mineros informales. Estas concesiones ociosas se refieren a aquellas que pertenecen a terceros y que no están siendo exploradas o explotadas. Finalmente, la ausencia del Estado en lo que respecta a dar facilidades bancarias, de salud, de trabajo, en lugares cercanos a los centros mineros donde se realiza la minería informal. Muchas veces la SUNAT exige que las transacciones se bancaricen y el banco más cercano se encuentra a dos o tres horas del lugar donde se realiza la transacción. No existe una oficina del Ministerio de Trabajo donde se puedan regularizar las planillas y los centros de salud que existen están muy desatenidos. Siguiente, por favor. ¿Por qué las direcciones regionales son muy escasas? No tienen infraestructura, no tienen personal para poder atender la gran demanda que tiene la formalización. Los servicios de maquila o comercialización ofrecida por el sector privado, entiéndose las plantas acopiadoras, es visto por los mineros como un último recurso dado que desconfían de los pesos, de las humedades, de las leyes que corrojan estos laboratorios. La gran mayoría de artesanos prefiere usar sus timbaletes para, dicen, obtener el oro grueso y comercializar los relaves, o sea, lo que queda que le denominan arenillo. Y el oro refogado que comercializan de manera directa con compradores locales que no les extiende ningún tipo de factura. Estas arenillas son vendidas a las plantas procesadoras, aunque cada vez hay más artesanos que le exhiben las arenas en pozas artesanales y recuperan con carbón activado. Hay plantas de absorción en diversas partes del país. En Lima al menos hay nueve plantas que dan este tipo de servicio. Los artesanos, y esto es una cosa muy, muy negativa, los artesanos que finalmente logran sacar un RUC y venden ya de forma formal, pierden automáticamente el poder atenderse en el sistema integrado de salud, que era lo gratuito. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué cosa nos queda por ver? ¿Qué hay después de ver este brochazo rápido sobre algunos aspectos que pienso son los más relevantes de este tema de formalización? Yo creo que el proceso de formalización requiere, aparte de tener una legislación efectiva, requiere cuatro soportes fundamentales. Y estos soportes deben ser liderados por el gobierno y apoyados por organismos civiles y que también puedan participar las empresas de la gran minería o medianamente. Y estos cuatro aspectos considero que son primero el tema técnico, que es lo que más se está dando ahora como apoyo de distintas instituciones y que se refiere a temas de geología, topografía, seguridad minera, equipo, etc. El segundo tema creo que es también muy importante para que puedan ellos puedan formalizarse, son apoyos en temas legales, ¿no? Se refiere a cómo ellos puedan constituir empresas, cómo elaborar sus contratos, cómo registrarse, etc. El otro tema importante es el tema de la gestión contable. Muchos de estos mineros están entusiasmados por llegar al momento de declarar sus impuestos y ellos piensan que el IGB es de ellos y nunca lo declaran y terminan muy, muy perseguidos por la ciudad. Otro tema importante es apoyo en la comercialización. Finalmente, un aspecto que yo creo que si bien es cierto la minería artesanal genera mucho, mucho, mucho trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, digamos la siguiente. ¿Te has retrocedido la siguiente? Ahí no más. No. Ya, ahí está bien. Entonces, los temas de recursos humanos, como les digo, es muy importante que los mineros artesanales puedan tener una, cotizar en las planillas, tener un seguro social, tener pensiones. Porque estas son personas, digamos, que cuando llegan a la edad adulta no van a tener ningún tipo de ahorro. Entonces, los temas de recursos humanos es algo que ellos tienen que empezar a trabajar desde las etapas iniciales. La siguiente, por favor. Bien, esta es una gráfica que lamentablemente la resolución ha salido tan mala, yo no puedo leer tanto ahí, pero se refiere a la pequeña minería, es un gráfico que presentó el ingeniero Govitz en una presentación de la minería peruana, donde ve que el aspecto importante centra en los aspectos técnicos, que es como uno va desarrollando desde la parte de geología, desarrolla la mina, el beneficio y la comercialización y que la situación actual está en serios problemas que no tienen el apoyo en la parte minado ni el beneficio, digamos, tienen problemas con las compras, la venta de los minerales, la producción es castigada, muchos de los equipos y capital de trabajo se consigue de capital del mercado negro, en fin, todo esto se requiere primero de que una organización de los grupos mineros y que puedan eventualmente ir cambiando la parte de proceso que es la que crea más problema ambiental, los vayan cambiando más a un proceso gravimétrico y todo esto requiere ya de una secuencia que pueda iniciarse con una asesoría técnica y que puedan así actualizar su capacidad de producir. La siguiente, por favor. Bien, ¿cómo compartir el conflicto que existe de la minería artesanal en una oportunidad? Los impactos, digamos, en el contexto social de la minería artesanal o pequeña escala, también denominada MAP, son muy distintos a los de la gran minería o mediana minería. Por ejemplo, la gran minería o mediana minería se rige en un marco de controles regulatorios, permisos, inspecciones, y está sujeta a normas de salud, seguridad social, ambiental, etc. También, la gran minería implica en el pago de regalías, de impuestos a los gobiernos, al gobierno central, además, generalmente requiere de una inversión significativa durante el inicio de este trabajo, y les exige que desplieguen energías y recursos financieros. Por el contrario, la minería artesanal o pequeña escala se practica en muchas formas y contextos y proporciona que normalmente están dirigidas a proporcionar medios de vida de una población importante que puede no tener acceso a otras alternativas viables. Sin embargo, la minería artesanal o pequeña escala suele a veces estar mal vigilada por las autoridades locales, ya que ya sea debido a la ausencia o deficiencia de un marco regulatorio, la falta de capacidad o aplicación o corrupción. Como resultado, las mater comúnmente se les asocia con conflictos sociales, violaciones de derechos humanos, laborales y degradación ambiental. Cuando las actividades legítimas de la minería artesanal o pequeña escala y la gran minería mediana ocurre en la misma vecindad, puede haber un beneficio mutuo al trabajar en colaboración hacia resultados más positivos y sostenibles y al tratar de evitar conflictos. Pero es difícil para las empresas mineras de la gran minería y mediana minería considerar modelos de coexistencia en sus concesiones si el propietario de la concesión puede ser considerado responsable por los daños ambientales causados por los operadores de las madres. Las empresas de la gran minería también pueden verse disuadidas de adoptar una postura más proactiva debido a las preocupaciones sobre posibles responsabilidades y daños significativos a la reputación derivados de cualquier asociación con prácticas sociales y medioambientales inaceptables. Siguiente, por favor. Entonces, qué posibles, un poco explorando, qué posibles roles para las empresas mineras de la gran y mediana minería puedan aportar en este aspecto de la formalización. Primero, el liderazgo tiene que ser de los gobiernos. El liderazgo en la formación, la formalización la tiene que llevar al gobierno. Y en la mejora de las prácticas sociales y ambientales es fundamental, importante, es de fundamental importancia. Pero, sin embargo, en esta función sí es posible el apoyo con el diálogo y la participación de las empresas mineras a gran escala, que podrían considerarse las siguientes opciones. Una, abogar por la formalización y legitimización de las actividades de la MAPE y apoyar a los gobiernos y a otros actores en el establecimiento de marcos legales y regulatorios apropiados para el sector de la minería artesanal y pequeñe escala. Trabajar con los gobiernos y otros actores para combatir las violaciones de los derechos humanos asociadas con las actividades abusivas de las MAPE. Promover el conocimiento y el acceso a tecnologías que reducen los riesgos ambientales y de seguridad de los trabajadores y que mejoren sus rendimientos y promover la concientización sobre los peligros de toda forma de trabajo infantil trabajo cruzoso y violencia de género. Otra forma sería reconocer a los mineros artesanales y de pequeña escala como partes interesadas incluso cuando se realizan evaluaciones de impacto de los stakeholders la participación comunitaria y consideración de las prioridades de inversión social. Finalmente considerar y facilitar el acceso a los mercados legales para la producción legítima de las mapas incluso cuando se hayan cumplido los requisitos de debida diligencia ambiental social y de gobernanza. Aceptar el mineral aurífero para su procesamiento. Finalmente considerar la posibilidad de ceder cuando sea debidamente apoyado por las autoridades nacionales las áreas de concienciación que no sean viables para las actividades mineras de gran escala y buscar trabajar con las autoridades locales para prevenir cualquier afluencia relacionada de mineros que puedan socavar la sostenibilidad de tales esquemas en el tejido social del área local. Estas son ideas que he extraído de varios documentos preparados por World Council que es una asociación sin fin de lucro conformada por las principales empresas productoras del oro. Entonces como ven hay formas o hay ideas de poder trabajar que trabaje la gran minería con la pequeña minería pero siempre respetando por delante los temas ambientales temas de trabajo infantil trabajo por socio y con eso yo doy por concluir esta breve idea sobre cómo poder trabajar con la formalización minera. Muchas gracias.